Vamos a hacer un repaso de cómo se ve la fibrilación ventricular en un electrocardiograma. Entonces, esto lo vemos de forma superextensa en el vía anterior, ahorita nada más va a ser como un repaso. Entonces, la fibrilación ventricular es... vamos a tener una frecuencia de más de 100 latidos por minuto. Va a ser irregular, o sea, no vamos a encontrar patrón, aquí no hay patrón. Vamos a tener que la duración del complejo QRS es más de 0.12 segundos y no vamos a tener ondas P. Entonces, aquí lo único que vemos, cada uno de estos, son complejos QRS, no vemos la onda P. Y esto es, en la fibrilación ventricular vamos a tener, digamos, como microcontracciones de cada una de las partes del ventrículo. Entonces, por ejemplo, esta parte del ventrículo se contrae, luego esta parte, luego esta parte, luego esta parte, luego esta parte, luego esta parte. Entonces, no es una contracción de todo el ventrículo, sino que son microcontracciones de partecitas o focos específicos del ventrículo. Y esa es una contracción no efectiva. Entonces, vamos a tener como microcontracciones que van a ser cada uno de estos. Cada uno de estos es una microcontracción, una contracción de cada partecita del ventrículo. Y cómo se está despolarizando, aquí este foco ventricular, y se está transmitiendo esa despolarización a lo largo del ventrículo, aunque luego aparezca otro foco, por ejemplo, aquí. Y este también está transmitiendo la despolarización. El cómo se está transmitiendo la despolarización a lo largo del ventrículo es a través de todo esto que es miocardioventricular. Todo esto es miocardioventricular. Y no está siendo a través del sistema de conducción, no está siendo a través de las de Gis y de las fibras de Purkinje. Y como no está siendo a través del sistema de conducción, se tarda más tiempo en transmitirse la despolarización. Aunque finalmente luego venga otra microcontracción y luego otra microcontracción y así. La transmisión de la despolarización se tarda más. Y por eso dura más de 0.12 segundos la duración del QRS, que recordemos que la duración del QRS corresponde a la contracción ventricular, o sea, a la despolarización ventricular. ¿La frecuencia es irregular? Pues porque estamos teniendo microcontracciones, una contracción de esta parte del ventrículo, otra acá, otra acá, o sea, es irregular. No tenemos un patrón. Esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, 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 es irregular. Y lo otro es no tenemos ondas P. ¿Por qué no tenemos ondas P? Porque, aunque se está despolarizando el ventrículo, la despolarización no puede ascender. La despolarización no pasa por donde tenemos tejido fibroso. Tejido fibroso, aquí hablando de las válvulas. Hablando de las válvulas. Entonces, aquí están las válvulas. La despolarización de los ventrículos no puede subir a las aurículas porque tendría que pasar por tejido fibroso y el tejido fibroso no transmite despolarización. Entonces, los ventrículos no van a despolarizar a las aurículas. No van a despolarizar a las aurículas. Las aurículas están despolarizando a su propio ritmo, solo que el electrocardiógrafo solo registra, bueno, registra las dos actividades, las del ventrículo y las de la aurícula. Pero es mucho mayor la actividad eléctrica del ventrículo, porque es más grande, porque tiene más miocitos, que la actividad eléctrica de la aurícula. Entonces, aunque en estos trazos se ve en conjunto la sumatoria de la actividad eléctrica del ventrículo y la sumatoria de la actividad eléctrica de la aurícula, como es más la actividad, son más los miocitos del miocardio ventricular. Básicamente, lo que estamos viendo es nada más la actividad del ventrículo. Por ahí también está la actividad de la aurícula inmersa en todos estos trazos, pero básicamente no se ve porque es muy poca, muy chica, comparada con la del ventrículo. Entonces, no vamos a encontrar ondas P, que es la contracción auricular, solo encontramos complejos QRS desorganizados, irregulares, que miden más de 0.12 segundos, y no tenemos onda P y no encontramos ningún patrón. Eso es porque el diagnóstico diferencial de fibrilación ventricular va a ser la taquicardía ventricular polimórfica, que es torces de cuantos, en donde es exactamente lo mismo, solo que ahí sí hay un patrón. Entonces, en el siguiente video sigue la comparación entre estas dos arritmias.